Tu cosa navidad, poniéndose el vestibido, arreglando un sepe y navido, las hijas del pavido navido y el cordón del chorombe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido navido, donde está tu cosa navidad, poniéndose el vestibido, arreglando un sepe y navido, las hijas del pavido navido y el cordón del chorombe Música Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron, pero a mi mi daño me hace y a mi burro se murieron Ahí va la loba del mal, me dicen los que la vieron, pero a mi mi daño me hace y a mi burro se murieron Música Música Música